Ya es primavera y quiero recoger el fruto y llenarte de regadío contigo, echar la raíz y después, después quedarnos dormidos yo. Soy de aquí, me corre el agua por las venas, te siembro, te cultivo, me quedo con las cosas buenas. El próximo día 20 de abril, que tenemos la gran suerte de poder traer ya a Cartagena, teníamos muchas ganas con el Cortejar, con los compañeros de Cultura del Ayuntamiento, con Claudia, con Toni, de traer Big Up a Cartagena. Precisamente es una de las citas que siempre han puesto de referente algunos de los artistas y de las bandas que ahora están triunfando en todo el panorama nacional, en festivales, en salas de concierto, precisamente se dieron a conocer en ese festival, tuvieron el contacto con la industria musical, con la industria cultural y nosotros queríamos que desde el primer año, con la apuesta que estamos haciendo de seguir incrementando los eventos de la ciudad, a través de la Concejalía de Cultura, insisto que Cartagena siguiera creciendo como destino cultural y sobre todo apoyar a los jóvenes. Bueno, el jurado lo ha tenido muy difícil porque han sido muchos los proyectos que se han presentado, pero francamente los seis, que se los voy a dejar a Claudia como directora del festival, los seis seleccionados han tenido un respaldo muy considerable por parte del jurado, y sin duda nos van a permitir, insisto, disfrutar de la buena música en directo en la calle, ese día, por la mañana y por la tarde, en seis lugares diferentes de la ciudad. Uno de ellos será este, la Plaza de Héroes de Cavite, también la Plaza San Francisco, la Plaza San Sebastián, tendremos otros escenarios como 43, que han venido también los responsables, bueno, en definitiva seis lugares repartidos por toda la ciudad para que podamos disfrutar de la música en directo. Este festival es una muestra de talento, de talento emergente, y entonces lo que hacemos es que sacamos a los grupos a tocar en la calle en un formato totalmente desenchufado, es decir, que se prioriza la calidad del artista y las canciones. Y lo que hacemos es invitar a la industria nacional, vienen discográficas, viene Sony, viene Warner, viene además también un montón de prensa nacional, como El País, como Radio 3, como Radio Nacional, Mundo Sonoro, vienen también programadores de festivales de toda España, y lo que van a hacer es hacer de ojeadores, es decir, van a hacer ese recorrido como si fuera una procesión, empezaremos aquí, en este punto, será el primer grupo, que de hecho adelanto ya que será Carland, que ahora hablaré de ellos, y aquí empezaremos y haremos un recorrido durante todo el día.